La famosa actriz turca Asal Kaya, protagonista de la teleserie Amor de Familia, celebró un muy especial Día de la Madre. Para compartirlo con sus más de 5 millones de seguidores en Instagram, la actriz mostró por primera vez el rostro de su hijo Fikret Ali. Y eso que sus 9 meses de embarazo fueron fotografiados casi paso a paso, pues la actriz se dejó ver en numerosas ocasiones durante el proceso, y no dudó en compartir momentos en sus redes sociales. Hasta esta fecha, Asal Kaya había sido muy reticente de mostrar al hijo que tiene con el actor y director Ali Atay, quien nació en noviembre del 2019. En las fotos previas, incluso tapaba el rostro de su hijo o lo mostraba de espaldas. Pero en sus últimas publicaciones, la intérprete rompió esa regla y mostró a su bebé para celebrar su primer Día de la Madre. Junto a la imagen la actriz reconocía que es difícil cuidar al bebé. Y que este había sido su primer Día de la Madre siendo madre de un bebé. Algo muy hermoso. Este hito fue celebrado por sus seguidores, quienes le regalaron más de un millón de likes y más de 14 mil comentarios. El pequeño, que cumplió 6 meses el 18 de mayo, ha despertado mucha expectación sobre todo porque es igual que Ali, su padre, como han comentado muchos de los seguidores de la actriz. La propia Asal lo corrobora en sus redes sociales, con la frase, Fico se parece a su padre. En Amor de Familia, Asal interpreta a Filiz, quien se ha convertido en una madre para sus 5 hermanos menores. Es por esta situación que ha debido asumir responsabilidades que su padre nunca tomó, ya que es alcohólico. Así, Filiz trata de ganar dinero con trabajos diarios, y se esfuerza por sacar adelante a su familia. La actriz se hizo conocida también por su protagónico en la historia El Secreto de Ferija. Les deseamos muchas felicidades a esta nueva mamá. Recuerden que si quieren conocer sobre la vida de sus actores, y actrices preferidos solo tienen que suscribirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.